Es de la roja el rosal 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 No falta el corazón tuyo Tiene este hermoso rosal Solo suerte ninguna son tuyas Es de las rosas gozadas Y de la sal el capullo Cuando en la cumbre canaria El sol ganó buenos días Buenos días El sol ganó buenos días Me responde el campesino Cantándole una furia Le responde el campesino Cantándole una furia Cuando en la cumbre canaria El sol ganó buenos días Para que Dios me haría Tanto amor para quererte Y ahora para olvidarte Me cuesta la triste muerte Y ahora para olvidarte Me cuesta la triste muerte Para que Dios me haría Ay, tanto amor para quererte Ay, tanto amor para quererte No, no, no No, no, no